Amigos, continuamos con más información aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Vamos a ir con información en vivo, pero antes, como siempre, recordarles de que ustedes pueden seguir nuestra señal en cualquiera de nuestras plataformas virtuales, por ejemplo, en la red social Facebook, estamos como Sol TV Perú, ahí pueden ingresar, seguir nuestra señal en vivo y compartirla a cualquier parte del mundo. Ahora sí, nos enlazamos con Javín González. Javín, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿dónde te ubicas? Buenos días. Muy buenos días, Auri. 9 con 26 de la mañana, amigos de Sol TV. Nosotros nos encontramos aquí en el centro acuático, donde funcionan oficinas del Segate, también del área administrativa de la Municipalidad Provincial de Trujillo, porque hace tan solo unos minutos el exgerente de Obras, Larry Dezama, ha ingresado con un efectivo de la Policía Nacional al interior de este lugar, porque acá se encuentra su oficina. Bueno, se les ha dado un nuevo escándalo. Ayer, bueno, este funcionario ha sido apartado de la gestión del alcalde Arturo Fernández, ¿no? Y bueno, hay una serie de acusaciones de ambos lados. Por ejemplo, hemos escuchado en un medio de comunicación que el alcalde Arturo Fernández ha sostenido que este funcionario estaba reunido con otros, almorzando, y que no ha cumplido con sus expectativas, y por eso es que ha decidido apartarlo del cargo. Sin embargo, Larry Dezama, exgerente de Obras, se obtiene todo lo contrario, ¿no? Incluso, bueno, ha anunciado, bueno, de manera extraoficial, todavía porque estamos esperando su versión, de que ha sido separado del cargo por presuntos actos de corrupción, por presuntos direccionamientos en algunas obras. Todo eso, bueno, de alguna manera, va en unos instantes ya a salir el funcionario a aclarar, pero lo cierto es que en el interior se encuentra con un agente de la Policía Nacional, porque según tenemos entendido también de que hay un funcionario superior a él que ha ingresado a su oficina, bueno, sin permiso, sin consentimiento, y bueno, no se sabe qué es lo que ha realizado, ¿no? Qué tipo de documentos ha sustraído o qué es lo que ha dejado. Todo eso, por ahora, se mantiene en total misterio hasta que el funcionario salga a declarar a los medios de comunicación, como pueden observar, estamos todos a la expectativa, pero las diligencias se realizan a esta hora de la mañana en el interior de aquí del centro acuático. 9.28, por supuesto que nosotros vamos a ir a la sala en vivo, y bien salga, Larry Dezama para declarar a los medios de comunicación, vamos a estar pendientes y en cualquier momento regresamos con ustedes, amigos, con toda la información al detalle de este nuevo estándalo desatado aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Hay que también reiterar y recordar, bueno, de que Daniel Dezama fue un tiempo también designado como gerente de obra, se le separó, ingresó nuevamente a la gestión pública, y se marcha, bueno, según él, denunciando algunas irregularidades en la gestión de Arturo Fernández. Entonces vamos a estar a la expectativa y volvemos a enlazarnos nuevamente en vivo. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Javín, por esta información terrible, ¿no? Un escándalo más, pues, a la ciudad de Trujillo, a la municipalidad, incluso cuando no tuviéramos suficiente ya con todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Pero bueno, nos quedamos atentos, ¿no?, al desarrollo de esta información con Javín González. Ahora sí nos enlazamos con Javín González para el desarrollo de esta información. Javín, adelante. Sí, Aureo, rápidamente está declarando la realización. La gestión del doctor actúa en un inminente abuso de autoridad. Constituciones irregulares que yo en un momento les comenté, ¿no? Hay situaciones que nos han estado metiendo presión. Yo justo de acá saliendo acá voy a la comisaría de prevención del delito para denunciar con audio, videos, y que el doctor no se haga loco y diga que no tiene conocimiento. Señor Arturo Fernández, yo a usted el día viernes le comuniqué lo que estaba ocurriendo por intermedio de su gerente municipal, que está tomando estas acciones irregulares, que son un delito ya no notificarle en mi cese tener a otro funcionario que está asumiendo funciones cuando yo todavía soy gerente municipal, perdón, el gerente de obra. Igual la fecalía va a tomar que tener las acciones correspondientes, señor. No se va a poder hacer el loco de Arturo Fernández porque usted tenía conocimiento. Y el día de ayer yo le he mandado a su celular personal toda la información que tengo, ¿no? Y el día de hoy... ¿A qué se refiere cuando hay presiones de parte del alcalde? Claro, claro. ¿En qué le presionan? Lamentablemente, y ustedes están corroborando esta acción, que yo no quería tomarlo como cierto, ¿no? Porque yo pensé que el doctor Arturo Fernández no formaba parte de lo que él tanto denuncia. El tema de la corrupción y que él es un flamante luchador contra la corrupción, ¿no? El día de ayer yo tenía una entrevista y quería hablar con el doctor, no me permitió hablar, solamente por chat. Me dijo corrupto, a mí, sin botarnos ladrones, al gerente de abastecimiento, que también lo han cesado, no lo han dejado ingresar, también lo tenía habitualmente, y delante del administrador. ¿Por qué? ¿Por una obra en específica? Señores, yo he puesto las denuncias correspondientes, el doctor Arturo Fernández sabe muy bien, ya le he demostrado con audio su video que su gerente municipal y su pseudo asesor político, que para todos los días en la municipalidad, porque ahí están las cámaras de la municipalidad donde el señor ingresa todos los días, el señor Rami Pignío, han estado coaccionando al comité de contratación para direccionar un problema de selección, el cual el día de ayer se da la buena prueba, lamentablemente no han ganado los que ellos querían, y estas son las acciones de anticorrupción que el señor Arturo Fernández está tomando. ¿De qué obra hablamos? De la supervisión de Alto Trujillo. Este es un delito, señores, este es un delito. El alcalde no se puede hacer el loco, porque él ha tenido pleno conocimiento de las palabras que yo estoy viviendo y que yo voy a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción. El señor Flamante Anticorrupción, con este hecho que está demostrando el día de hoy, en hacer, colocar a un funcionario público sin una resolución y despedirme arbitrariamente, está demostrando que todos los hechos que él dice ser anticorrupto, es más corrupto que todo lo que él demanda. El día viernes yo le... No, no, ese es lo que tenía que conversar, lo llamé al día de noche, no me contestó, yo esperé, conversé con el gerente municipal, yo le dije que el día de hoy iba a hacer las inspecciones que hago todos los días, yo hago las 7 de la mañana, recorro todas las horas, a las 8 y llego a la municipalidad. El día de hoy yo le dije, señor gerente municipal, voy a presentar mi carta de renuncia, llego a las 10, hago mi foto y me voy, me voy porque yo no quiero trabajar con personas que no quieren contar con mi trabajo. Nosotros estamos haciendo una gestión transparente, todos los procesos son de forma transparente, y no permitiría que nadie, nadie se interponga ante un hecho regular. El señor está demostrando con estas acciones que todo lo que él le dice es cierto, porque en vez de tomar acciones contra los responsables, que serían directamente el gerente municipal, Jesús Velázquez, esta acción de coacción a un comité de procesos de solución, al señor lo ratifica y a mí me hace lo que ha hecho hoy día, porque todavía no me sé esa, señor, yo soy el gerente actual, y esto voy a comunicar a la Secretaría de Provisión del Día. Lo que llama la atención también es que no es la primera vez que le separan del cargo de gerente de obra, ya son tres veces creo que ya usted viene desempeñando este cargo. ¿Qué es lo que le motivó a volver en esas condiciones? ¿Qué es lo que...? Claro, lo que hicieron, Luis. No, lo que no me ofrecieron, señor. Lamentablemente, el doctor, habían sido unos chismes, la renuncia anterior, y él había vulnerado mi principio a la defensa, ¿no? Habían hecho, con hechos irregulares, con mentiras, había indispuesto al doctor, y el doctor en su forma de actuar tomó una actitud negativa. El señor me convocó nuevamente, me dijo ya a los funcionarios que están retirados, y me invitó a que venga a formar parte, porque como bien saben, nosotros tenemos la gestión ya encaminada, hay un plan de trabajo, se ha encaminado la gestión, y el doctor automáticamente, cuando lo cesa, me comunica que lo apoye para que en estos meses que le quedan, se hagan las obras, ¿qué quería hacer? Él quería retirarse Trujillo, dejando la ciudad, como estamos haciendo, con las obras de ejecución, para echar todas las pistas, para que tengan un buen reflejo. Es por eso que yo vuelvo. Señor, que quede claro que no es una renuncia. Yo le estoy manifestando que yo todavía sigo siendo gerente, y a mí no me notifican el cese. No me notifican el cese, pero el señor gerente municipal ha llegado a mis oficinas, habla con todo mi personal, y regularmente, que esto es un delito que ustedes lo pueden contestar, hay un señor ocupando el ciudadano donde yo me ocupo, donde yo sigo siendo gerente, él no tiene ninguna resolución, pero ya está que está sentado de derecho, y me pidió que me retire. No, yo lamentablemente no estoy para discutir, y no estoy para soportar estos actos que están vulnerando. ¿Y en su oficina se ha subterrido algún tipo de documentación? No, no lo sé, no lo sé. Yo he llegado al señor, me he encontrado sentado, él me invitaba a que me retire. Presidente, yo soy ingeniero, no voy a poder discutirme con una persona que está actuando así, ¿no? Y todo esto, lo que usted está transmitiendo, ha sido avalado por el gerente municipal, él se ha acercado, y pregúntale acá por lo que le ha presentado. Bueno, entonces, a menos de Sol TV, escuchamos las declaraciones de él, aún según el gerente de obras, la regla de Sama, bueno, ha sostenido que estaba siendo presionado, para favorecer en la supervisión de una obra, lo que es el Centro de Salud Alto Trujillo, bueno, pero no es la versión de este funcionario, ¿no? Sin duda, todo un escándalo que se ha desatado en la Municipalidad Provincial de Trujillo, por supuesto que mayores detalles tenemos, entremos en nuestras próximas elecciones. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Gracias, Javín, por esta información, ¿no? Y por permitirnos escuchar justamente las declaraciones, un nuevo escándalo para la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Y por supuesto, ahí, Jonathan, el alcalde, nuestro alcalde, pues, protagonizando este hecho, ¿no? Definitivamente terrible lo que estamos viendo. Grave denuncias, ¿ah? De esta persona, el ex presidente de obras. Nuevamente, una vez más, el alcalde provincial de Trujillo, el señor Arturo Fernández de Bazán, envuelto en escándalo. ¿Y qué terminará esto? No sabemos. Pero vamos a estar definitivamente atentos para compartírselos a ustedes, amigos, todo lo que acontece en nuestra ciudad de Trujillo.